Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Itzel, por si uno me conoces, y te doy la bienvenida a este tu canal. Oigan amigos, pues el día de hoy estamos iniciando el vlog aquí en la cocina. El día de hoy me van a estar ayudando a hacer la limpieza de la cocina, porque el día de ayer, amigos, ya no hice nada en la noche, me quedé bien dormida, me dolía muchísimo la cabeza, y como se durmió Ivancito temprano, aproveché también yo para dormirme temprano, puse mi alarma, y bueno, pues ya, son las 5 de la mañana, la puse para poderme levantar temprano antes de que Iván se despierte, y avanzarle al quehacer lo más que se pueda, porque pues ya sé que sí está un poco tirado. Solo es la cocina, de hecho, la sala y pues el cuarto no están tan sucios, pero la cocina el día de ayer de plano no hice nada, amigos. También quiero lavar, así que bueno, pues acompáñenme. Y bueno, amigos, pues antes que nada tenemos que hacernos el chongo de fodonga, porque pues ya saben, amigos, hay que hacer el quehacer con el chongo de fodonga, este chongo es el que me da las fuerzas para hacer bien el quehacer. Entonces, bueno, pues ya, ya quedó el chonguito, y ahora les voy a mostrar cómo tengo el tiradero. Bueno, amigos, pues aquí está un poquito tirado, no es mucho tampoco, la verdad. De este lado, pues tengo trastes sucios, tengo que recoger estos trastes, y aquí tengo otros pocos de trastes sucios. Quiero lavar la estufa, entonces bueno, pues es lo que me van a estar acompañando a hacer el día de hoy. Vamos a hacer un poquito de limpieza, y bueno, pues vamos a apurarnos, amigos, porque miren, todavía está oscuro. Ya saben que para empezar el día, pues no me puede faltar mi licuado verde, entonces bueno, el día de hoy no tengo todas las cosas como tal, pero bueno, pues tengo este poquito, tengo espinaca, tengo uvas, manzana verde, pepino, nopal, y de este lado congelado tengo apio y piña. Ya saben que cuando yo pelo la piña y el apio, amigos, lo meto al refrigerador y así en bolsitas para ya nada más tener la porción y descongelarlo. Y bueno, pues ya cuando lo voy a preparar, ya está todo listo. Y listo, amigos, pues provechito. Amigos, ya acabé de lavar los trastes, pero voy a lavar la estufa, entonces les voy a mostrar cómo es que la voy a lavar. Como pueden ver, pues está sucia, ya le sacudí un poquito los restos de comida, entonces ya nada más es limpiarla bien, bien, bien. También voy a lavar los de estos porque está sucia también por dentro. Miren, entonces bueno, estos también se los voy a quitar. Y les quería comentar que también yo le quito las perillas, amigos. A pesar de que yo lavo la estufa una vez por semana, pues aún así llegan a caer restos de comida y cuando yo le limpio, pues obviamente no se quitan bien, entonces también le quito las perillas. Chicos, pues este es el líquido que yo ocupo, es el Mr. Músculos Cocina, remueve grasa. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es empezarle a poner todo, todo, todo. Y lo dejo actuar aproximadamente unos 10, 15 minutos. En lo que se despega el cochambre. Amigos, pues vamos a poner a remojar las parrillas y los quemadores con agua caliente y le voy a estar agregando un poco de la mezcla que yo tengo de jabón para trastes. Aparte le voy a poner un poquito de bicarbonato en polvo. Le voy a estar poniendo así súper, súper bien por todos lados. Y también le voy a poner un chorrito de vinagre. Recuerden que pues el vinagre y el bicarbonato hacen una reacción, entonces no se me vayan a espantar, no va a explotar, no va a pasar nada. Esto es para que se limpien mucho mejor. Mientras deje remojando las parrillas, me voy a apurar a hacer la limpieza de acá atrás, pero ya no tengo mucha pila, entonces voy a dejar cargando mi celular un rato en lo que se remojan. Y ahorita ya regresamos a tallarlas para que les enseñe de qué manera es que yo lo hago y ya ponerlas en su lugar. Porque tengo que hacer el desayuno, amigos, antes de que Ivancito se despierte. Y tengo pensado hacer un poquito de arroz para darle arroz con huevo. Y también de este lado pues ya puse las servilletas de las tortillas a remojar para que también en cuanto desocupe el lavadero pueda ponerme a tallarlas. Acabo de dar cuenta que ya no tengo jabón líquido para lavar ropa. Y el día de ayer mi amiga Michelle me dio una bolsísima de ropa. Miren. Toda esta bolsa de ropa de su hijo que ya no le queda y me la regaló. Entonces la quiero lavar y ya no tengo jabón líquido. Pero me acabo de acordar que tengo esta barra de jabón Roma. Entonces voy a hacerlo porque pues no tengo el día de hoy para lavar. Así que acompáñenme. Y bueno, amigos, lo primero que vamos a estar ocupando es un jabón Roma. Yo ocuparé este, dice jabón de lavandería. Y bueno, es de 400 gramos. Este jabón me costó 20 pesos en un neto. Y la verdad es que huele muy rico, amigos. Huele a cítricos. Lo que voy a estar haciendo es rallarlo para poderlo disolver y así conseguir 10 litros de jabón líquido. Entonces, bueno, lo vamos a abrir del empaque y ahora vamos a empezar a rallarlo. Tiene que quedar súper, súper rallado, amigos. Yo voy a estar ocupando este rallador de queso. Y bueno, pues así es como nos queda, amigos. Tenemos que disolver el jabón en agua caliente. Pues como no quiero gastar gas, saqué del calentador solar. Aquí la estoy sacando. Y bueno, lo que voy a hacer es voy a esperarme a que llene la mitad. Así que ya, ya que ya llenó la mitad, ahora voy a disolver todo mi jabón. Lo voy a disolver aquí. Lo empezaré a incorporar en el agua. Escogí una cubeta, amigos, porque pues así tengo suficiente espacio para poder estar moviéndole. Pero puede ser donde ustedes quieran. Tienen que estarle moviendo y moviendo y moviendo para que se disuelva. Como el agua estaba súper caliente, la verdad es que se disolvió súper rápido. Sí puedo decirles que más rápido que el sote. Entonces eso está padre porque el sote luego queda como grumoso. Y este, pues no, amigos, no he encontrado ningún grumo. Amigos, pues así es como ya nos queda el jabón ya espeso. O sea, ya después de un ratote se empieza a espesar y se hace así como una gelatina. Pero si le vuelves a mover, se vuelve a poner otra vez ya líquido. Entonces ahorita ya que espeso, ya lo único que tengo que hacer es volver a moverle para que quede nuevamente líquido y ya poderlo pasar por fin a esta botella de 10 litros. Le voy a poner 4 cucharadas de bicarbonato y una taza de vinagre, de este vinagre del gran balué, del auroral económico. Entonces, bueno, pues es lo que vamos a estar haciendo, amigos. Primero voy a moverle aquí a esto hasta que se espese y ya después lo paso, ¿va? Oigan, recuerden que al inicio únicamente le puse la mitad del agua caliente a mi cubeta. Bueno, en este punto ya le puse 5 litros más de agua caliente, así hirviendo, para empezarle a revolver, a revolver y que me quedara un poco más líquido, porque si no les va a quedar súper espeso y no van a poderlo manipular. Aquí, amigos, sí les pido que con un embudo empiecen a ponerlo en su botella con mucho cuidado, sin desesperarse, porque sí es un poquito complicado maniobrarlo. También ya en este punto le vamos a poner las 3 cucharadas de bicarbonato y la taza de vinagre. Les recuerdo que el vinagre y el bicarbonato hacen una reacción junta, entonces sí tienen que estarle poniendo el vinagre de poquito en poquito, para que no se junten y no vayan a hacer un tiradero. Y bueno, ya después lo van a cerrar y lo van a revolver. Y bueno, amigos, después de 2 horas ya quedaron súper remojadas mis parrillas, y con ayuda de una fibra me puse a tallarlas súper, súper bien para quitarles toda la suciedad, toda la grasa, el cochambre que llegaran a tener. Después los vamos a empezar a enjuagar súper, súper bien, que ya no tengan ningún resto de jabón para dejarlos ahí escurriendo. Mientras yo me voy a ir a tallar la estufa, lo voy a hacer con ayuda de un sacatito y únicamente pues a estarle dando ahí su limpiada. Ahora sí que como diría mi abuelita, a conciencia, amigos, a conciencia, o sea, bien, bien talladito. También la parte donde estaban las perillas para que se quite todo ese cochambre. También en el caso de mi estufa, pues tengo un cristal, entonces con ayuda de un trapo para que no se fuera a rayar, me puse únicamente a limpiar el cristal y bueno, pues ahora voy a estar enjuagando y pasándole el trapo para quitarle todo el jabón a la estufa que quede limpia. Y bueno, ya por último, amigos, lo que tengo que hacer es con este líquido que es el brazo para vidrios, le voy a poner a limpiar el cristal de la estufa para que quede limpio, ya saben, con ayuda de un periódico porque así queda más bonito. Amigos, pues ya quedó nuestra estufita, quedó muy limpia, la verdad es que sí me gustó, las perillas también ya quedaron limpiecitas y bueno, pues como pudieron ver, también lavé el vidrio, también el vidrio ya quedó limpio. Y bueno, amigos, nada más me hace falta poner las parrillas y todo, pero bueno, ya acabé esta parte. También quiero lavar el vidrio, entonces bueno, es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Listo, amigos, pues ahora sí ya quedó por fin limpiecita. Entonces bueno, pues ahorita lo que tengo que hacer es la ventana, pero bueno, quería mostrarles cómo es el resultado. No podía faltar la ventana, con limpia vidrios y con ayuda de un periódico es más que suficiente para que ese cristal quede chulo, chulo de bonito. Se los juro que queda muy bien y bueno, pues también me puse a tallar mi fregadero con ayuda de una fibra para quitar todo ese cochambre, toda suciedad que pues llegan a dejar los trastes. Amigos, ya acabé, como pueden escuchar ya estoy lavando, ya salió el sol, pero bueno, ya está aquí limpio. Lo que voy a hacer ahorita es trapear, pero primero voy a darle de desayunar a Iván, entonces ya tengo que preparar el desayuno porque si no se me va a hacer tardísimo. Pues ya estoy acabando de prepararle su desayuno al rey de la casa. Amigos, sé que van a decir, Itzel, no inventes, le das muchísimo de desayunar, pero Iván come mucho, de verdad, come bastante. Y bueno, pues este fue el resultado, así es como él desayunará el día de hoy. No siempre desayuna pesado, amigos, únicamente es algunos días cuando él me lo pide, cuando no toma mamila en la madrugada. Amigos, ya se despertó Ivancito, obviamente, pues ya está, desayunó. Ahorita lo que voy a hacer es ponerme a limpiar la mesa mientras Iván está ahí jugando. Pues llegó mi parte favorita del día, que es tallar, de verdad, amigos. Aquí saco toda mi frustración, todo mi enojo, porque sí le doy bien machín al lavadero. Amigos, lo estoy haciendo con un jabón de barra del Roma. De verdad, si tienen las posibilidades de probarlo, deberían de hacerlo porque huele riquísimo, de verdad. Tiene un olor a cítricos. Ay no, delicioso, delicioso. Por eso mismo me animé a hacerlo líquido para ver si funciona igual en la ropa. Por otra parte, amigos, encontré un poquitito de jabón para lavar ropa y pues ya metí a lavar la ropa. Y bueno, acá pues ya tengo las servilletas ya secándose. Y bueno, estos pañalitos son de ayer que los lavé. Ya están también a punto de secarse. Y bueno, lo que tengo que hacer ahorita es trapear allá adentro. Así que me van a estar acompañando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El que va a trapear va a ser Iván, ¿eh? Él es el que va a trapear. ¡Estás trapeando, mi amor! ¿Iván? A sus posibilidades, amigos, él va a trapear. ¿Qué, mi amor? ¿Estás trapeando? Yo, a ver, yo. Es que a él le encanta, pero que de vueltas. Él sabe que tiene que dar vueltas. Así. Fuerte, fuerte. Que quede bien limpiecito ese piso. A ver, tú. Estás trapeando, mi amor. No, no se chupa. Iván, no se chupa. A ver, ¿vas a trapear o no vas a trapear? ¿Eh? A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué padre trapeas, mi amor! ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué padre trapeas! Yo. Yo. Ok. Yo lo voy a meter aquí porque ya necesitamos secar. Oigan, ahora sí el vlog se va a tratar de Ivancito haciendo limpieza porque, en serio, no me quise deshacer de ningún pedacito. El día de hoy sí estuvo tremendo. Tremendo, tremendo. En serio. Ahora sí me van a entender cuando les digo que de verdad me tengo que levantar temprano a hacer la limpieza antes de que él se despierte porque si él se despierta no acabo, amigos. No acabo. O sea, me tardo infinidad de horas en hacer la limpieza porque pues él ya quiere imitarme y todo lo que yo agarro él lo quiere agarrar. Así sean escobas, recogedores, jaladores, manguera, lo que yo tenga en las manos él lo quiere y quiere hacer lo mismo que yo hago. Ya está en esa etapa en la que empieza a imitar. Es en la etapa en la que más cuidado le tenemos que tener en que no aprenda mal los hábitos porque ahorita está como esponjita, amigos. O sea, literal, todo lo que hago lo hace. También les quiero compartir que Ivancito ya empieza a decir algunas palabras. Por desgracia no lo he podido grabar porque lo hace espontáneamente. Pero bueno, pues espero hacerlo muy pronto. Pues ya quedó la casa limpia, la verdad es que ya. Son cositas que tengo aquí que ya me tengo que subir. Pero bueno, me lo voy a subir ahorita. También el aro, el oso y la raqueta para matar moscos. Y bueno, pues aquí está Ivancito, se está comiendo una galleta. Ya nos vamos a subir, amigos, porque Iván ya se hizo del baño. Entonces tenemos que subirnos a cambiarlo. Aquí tengo una sopita porque ahorita voy a hacer sopa para la comida. Ya la voy a acompañar con el arroz y unas tortitas de chichero. Tengo aquí este desinfectando estos jitomates. Y bueno, pues ya, aquí ya es otra cosa, amigos, ya está muy limpia la cocina. La verdad es que el reto del día de hoy se logró. Este, ya nada más me falta escombrar la despensa y también aquí el otro mueble de la despensa. El refri está limpio, entonces ese no hacía falta limpiarlo el día de hoy. Y bueno, pues aquí ya tendí la ropa. Está secándose este, pañalitos, las servilletas de las tortillas y bueno, pues aquí ya está escombrado, está acomodado. Oigan, amigos, sí siento que fue una mañana súper productiva. La verdad estoy bien cansada. Son las 12 del día, ya nada más me falta acabar de hacer la comida, hacer la limpieza de arriba, la recámara y el baño y ya. Voy a tener toda la tarde libre. Yo creo que me tardo como unas dos horas más. Yo creo que a las dos ya me desocupo por completo. porque quiero llevar a Ivancito al parque, quiero ir a dar la vuelta. Entonces, bueno, pues ya. Lo bueno es que la casa ya está limpia, ya está todo bien. Ya no pude mostrarles cómo quedó el jabón. Bueno, cómo lava porque pues ya lavé con el otro. Pero en el siguiente video les voy a enseñar una rutina de lavado con ese jabón porque tengo que lavar cobijas. Entonces lo voy a ocupar para lavar las cobijas y a ver qué tal. Ahí me voy a dar cuenta. También, amigos, pues tengo una duda. No sé si les gustan los vlogs chiquitos, los vlogs largos. A veces siento que les aburre un poquito. Entonces, yo quiero saber qué es lo que ustedes opinan. Así que aquí abajito en los comentarios. Y bueno, pues amigos, voy a dejar hasta aquí este video. Los quiero muchísimo. Muchas gracias por todo el apoyo. De verdad, de verdad, de verdad. Muchas, muchas gracias a todas las personitas que se están uniendo. Y bueno, pues si les gustó este vlog, ya saben, dedito arriba, suscríbanse al canal si es que aún no lo están. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Y ya saben, tengo redes sociales, TikTok, Instagram, por si quieren ir a seguirme por allá. Allá estoy un poquito activa. Y bueno, pues nos vemos en un próximo vlog. Bye. Bye.